Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo los 5 mejores mazos para llegar al rango más alto de Magic Arena, es decir, a Mítico, pero en formato explorador, en formato Explorer, que es uno de los formatos más populares y más queridos de Magic Arena actualmente, que además va a recibir el 13 de diciembre una pequeña mini expansión con 25 cartas nuevas que lo van a totalmente renovar e impulsar, y que bueno, en un futuro próximo acabará siendo el formato rey de este juego porque van a estar introduciendo cartas nuevas, cartas nuevas y cartas nuevas, bueno, cartas del 2012 en adelante que no estaban en Magic Arena todavía, pero que van a estar en las próximas meses y que tendremos un formato completo del 2012 en adelante de Magic que sería Pioneer, que existe en formato físico, aún no existe en formato Magic Arena, pero en breve pues lo tendremos. Es un formato muy bueno, muy sano, divertido, variado, etcétera, etcétera, y hoy precisamente os lo quiero demostrar con esos top 5 mejores mazos de explorador para llegar a rango mítico. Habrá mazos monocolores, multicolores, habrá mazos más free to play, menos free to play, pero os voy a traer lo mejor de lo mejor. Elegid el que más os guste, más agresivo, más de control, hay un poquito de todo, incluso de combo, como veremos ahora a continuación. Venga, vamos a para el primer mazo. Y creo que es una buena noticia que prácticamente en cualquier formato de Magic Arena te encuentres un mazo free to play que sea súper competitivo. Este mazo no es free to play 100%, pero bueno, está bastante cerca porque lleva una cantidad de cartas raras y de míticas bastante, bastante reducida para lo bueno que es. Para mí, sin duda, el mejor mazo de explorador es Monoblue Spirits. O Monoblue Tempo si llevas menos espíritus o si no llevas espíritus incluso se puede montar también este mazo, pero creo que la mejor versión es la que tenéis aquí delante, mazo orientado a espíritus con temática Tempo, temática Monoblue, un mazazo increíble, casi casi free to play, podríamos decir, por la cantidad de raras y míticas que lleva, que es muy muy escasa y bueno, sencillamente cartas que me encantan, me fascinan y que siempre en este canal siempre nos han traído muy buenos resultados y eso es muy de agradecer, ¿no? Mazo divertido, si os gusta la temática es genial y bueno, como digo, mazo de espíritus. Lleva alguna carta que no es espíritu, pero básicamente ladrón 0 atrevido, aunque no sea espíritu, es un buen remóbal, digamos, es un ser, es carta Tempo y además es un 3-1 vuela que no desentona con la estrategia. Y luego, por supuesto, los contrahechizos. Trampa Luz Heist, que básicamente va a ser mejor que una fuga de mana en este mazo porque va a tener, el rival va a tener que pagar 3 más y a ti te va a costar un único mana azul con un poquitito de suerte. Luego también Negación Elevada, paga 4 más porque vas a tener siempre que tú eras voladoras. Si no tienes espíritu volador, vas a tener ladrón 0 atrevido volador. Por cierto, la tierra, Refugio Anónimo, la quería comentar porque la acabo de ver. Estos mazos suelen llevar todo islas, 20 islas o lo que sea, pero es que en este mazo Refugio Anónimo, esta carta hace ya mucho tiempo os dije, gastaos los comodines en Refugio Anónimo. Hace mucho tiempo, si sois jugadores free to play más que en cualquier otro caso, porque es una carta que va a funcionar siempre, siempre en cualquier tipo de mazo que sea monocolor y aquí la tenemos. Ya sé que está rebalanceada en histórico y esas cosas, pero bueno, eso no importa la misma porque estamos hablando de explorador, así que cartaza que tenemos por aquí. Luego también llevamos, además de contrahechizo, de los que os acabo de comentar, también llevamos cartas para ventaja de cartas, como es sin duda la obligatoria curiosidad obsesiva, que da una ventaja de cartas casi podríamos decir que lleva al ridículo. Investigación de combate que acompaña perfectamente a la curiosidad obsesiva, es un poquito peor, pero sigue siendo una carta que trabaja muy bien en ese sentido. Y luego ya, por supuesto, a partir de aquí, espíritus acholón. Tenemos el espíritu ascendente que me fascina, que además es la carta por la cual las islas son nevadas, por si no os habéis dado cuenta, las islas son nevadas, y es gracias a esto. Marinero espectral que te da ventaja de cartas a largo plazo. Luego tenemos merodeador del mausoleo, que puede ser un contrahechizo también, ojo, aparte de los seis contrahechizos claros que llevas por aquí. Tienes también merodeador del mausoleo y, por supuesto, también mecedor de cadenas, que también, digamos, que protege a tus criaturas y es una especie, no de contrahechizo, pero que sí contraresta cosas del rival, ¿no? Entonces, en el fondo, pues, es una cosa similar. Heist encadenado, por dos, un dos, dos, vuela, que además gira a criaturas del rival, posibles bloqueadoras que pudiera tener, pero es un espíritu, dos, dos, vuela, quizás no es la carta más destacada del mazo, pero algunas veces es útil, ya os lo digo, que os garantizo que a veces girar criaturas del rival es útil, y, sobre todo, si son voladoras, quizás incluso más sutil. Ahí doy una pista de lo que hablaremos después. Y, por último, Fantasma Supremo, que es, bueno, tu comandante, tu jefe de espíritus, que es el que da más uno, más uno a todos tus espíritus, ¿no? Así que un mazo muy, muy compacto, muy compensado, muy, muy bueno. O sea, lo que más recomiendo, si sin duda alguna empezamos el vídeo súper fuerte con el mejor mazo para mí, de explorador. Vamos ahora con el segundo mazo que os quiero proponer. La antítesis del mazo que hemos visto antes, seguramente el otro mejor mazo del formato, es el mazo de la rata, este mazo Aptam, verde, blanco, negro, que lleva dando guerra ya desde hace muchos meses. Desde que saliese la rata la gente pensó que está Colmillo Veloz, jefado, que iba. Era un MEDEC o que era una carta, bueno, del montón o lo que sea. Y yo ya desde el primer día dije, ojo, esto no es ninguna tontería, porque es un combo de una sola carta. Solamente juegas la rata y ya está hecho el combo. Porque el resto de cartas del combo basta con que esté en el cementerio. Es simplemente Colmillo Veloz en juego, Parelio en el cementerio, te ataco de 5, pongo otras 2 criaturas blancas, voladoras, 4-4, volar, giradas, o sea, bueno, enderezadas porque tienen vigilancia atacando y ganas en 2 ataques a partir de ahí. Y eso va a ocurrir en el tercer turno. Y yo dije, pues es que este combo no puede no funcionar. Es que era un combo de una sola carta. Simplemente juega la rata y ya está hecho el combo. Entonces, bueno, desde aquel día sigue siendo uno de los mejores mazos del formato, por no decir el mejor. La rata está desproporcionada y es un mazo quizás un poco injusto, pero afortunadamente está Monoblue Tempo o, bueno, Monoblue Espíritus que hemos visto antes, que es un mazo que pone totalmente en su sitio este mazo. Porque es que no te puede ganar. O sea, el mazo Monoblue Espíritus gana 100% de las veces al mazo de la rata y menos mal que hay alguien que lo puede frenar porque si no este mazo sería prácticamente invencible. Todo lo que lleva el mazo es formas de tirar cartas al cementerio, como por ejemplo con la proveedora del suturador, recuperación truculenta, el Dicao Prismari también tiraba cartas al cementerio, efectivamente, informadora de Rafine, fijaos qué carta más tonta que también parecía mala y la cantidad de juego que ven diferentes mazos, casi siempre lógicamente con temática de cementerio. Luego además lleva otro vehículo adicional como Escarro Agedésica para acompañar el parelio por si hubiese cualquier tipo de problema poder salir del paso. Lleva, quita cartas como son confiscar pensamientos, encima tiene disrupción para proteger un poquito su combo. Ahora la incorporación de Liliana también ayuda bastante al mazo porque te da más protección, hace descartar cartas, de hecho, te dice jugar objetivo, o sea, es decir, hace descartar cartas a cada jugador, quería decir, y eso, claro, también te viene bien a ti para tu estrategia, ¿no? Y luego además desde el cementerio puedes, oh, que te matan la rata, ya has perdido. No, no, cuidado, la rata la juegas desde la mano y si no la juegas desde la mano la reanimas desde el cementerio y si no vuelves a tirar la retrospectiva del compromiso ineludible y vuelves a poner la rata desde el cementerio en juego, o sea que al final el mazo es súper pesado y muy difícil de frenar. Y luego además el dictado de Flosmarcitus, que además de ayudarte con el tema de moler cartas, además también es un buen removal que te puede hacer ganar un poquito de tiempo y que funciona perfectamente. Es un mazo muy compacto, funciona muy bien, un mazo súper recomendado si queréis llegar a mítico y es de lo poquito, de poquito de combo, combo entre comillas que podemos encontrar en Magic Arena porque aunque siempre digamos que este mazo es de combo, no es estrictamente combo. Un combo es una combinación de una serie de cartas que ganan la partida de forma, digamos, automática y este mazo no gana de forma automática, ni semi-automática, ni de ninguna manera. Simplemente es un mazo que pone muchas criaturas en mesa de una forma muy barata y que pueden ganar en un par de ataques. Y digo pueden, no es garantizado. Entonces, a ver, decimos que es combo, ¿vale? Pero no es combo. Estrictamente hablando, un combo es cuando ganas automáticamente al combinar las cartas o generas un cerrojo de alguna manera que el rival ya no va a poder seguir jugando o que tú vas a ganar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y esto no es un combo propiamente dicho porque el rival, una vez que tú has combado, puede responder de muchas maneras y puede hacer muchas cosas para evitar que ganes igualmente, ¿no? Pero como digo, es lo más parecido a lo que es un combo actualmente en Magic Arena porque los combos, digamos, que están un poco fuera, fuera. Los han quitado, ¿vale? Los han quitado porque no son buenos para el juego, porque los combos consisten en que uno juega y el otro mira. Y eso no es bueno para que la gente se divierta. Bueno, vamos a por el tercer mazo. Bueno, por supuesto, se me ha olvidado decirlo. Os quería comentar que estoy en directo al poco rato de publicar este vídeo. Estar en directo, ya sabéis que estoy en directo debajo del vídeo en la descripción. Os dejo el enlace en Twitch todos los lunes y miércoles a partir de las 10 de la noche, horario de España. Como el vídeo se publica a las 9, pues bueno, más o menos a esas horas y se va a publicar un miércoles. Así que por eso os digo que voy a estar más o menos en directo. Y por supuesto, muy importante, que también se me está olvidando deciros que debajo del vídeo, en la descripción, como hago siempre, os voy a dejar los listados de todos los mazos que os estoy comentando. Llegamos a mi mazo favorito. No es el mejor de todos, no es nada malo tampoco, no es el mejor, pero es mi favorito, es el que más me divierte, que es el mazo Celestia, es decir, verde blanco de ángeles. Celestia Angels. Me encanta porque las temáticas de ganar vidas, no sé, como que me atraen especialmente, como muchos de vosotros, sé que también os atraen bastante. Es un mazo de ángeles, realmente es muy sencillo, pero la compañía reunida le pega un empujón brutal. La compañía reunida hace que al final del turno del rival a velocidad instantánea le metas dos ángeles en mesa que a lo mejor no se estaba esperando y que cambian completamente la situación. Realmente el objetivo de este mazo es llegar al menos a 27 vidas. Una vez has llegado a 27 vidas, pues prácticamente habrás ganado la partida porque tienes Orador de los Cielos con el cual empezarás a poner tokens de ángel 4-4 volador. Para ello, tenemos Veterano de un Arca que siempre que entre una que te un juego bajo tu control ganas una vida. Al igual que el Orador de los Cielos que tiene vínculo vital, puedes jugarlo de primer turno, atacar y mira, ya has ganado una vida. Y además, sobre todo, yo creo que la forma de ganar vidas más bestia es la prelada de las hadas. De segundo turno haces prelada, de tercer turno ya juegas un ángel con el que vas a ganar 4 vidas. Además, si te matan los ángeles, deja tokens 1-1 voladores. O sea, realmente una burrada. Y básicamente, al final, es esas 27 vidas para Valkiria justa que le va a dar más 2-2 a todas tus criaturas. Pensad cómo funciona una Valkiria justa con cualquiera de estas. Con Orador de los Cielos sería un 3-3 vínculo vital que pone ángeles y, sobre todo, con ángel resplandeciente. Si ganas 5 vidas en un turno, en este mazo es tremendamente fácil. Mira, puedes hacer primer turno veterano, segundo turno prelada de las alas, tercer turno, ángel resplandeciente, ya ganas 5 vidas y pones otro ángel en mesa. Y al poner otro ángel en mesa con el ángel resplandeciente, ganas otras 5 vidas más por la prelada y el veterano de un arca. Es decir, en la mejor salida posible yo diría que seguramente sea esa primero, segundo, tercer turno y cuarto turno. Venga, compañero, unida, te mete un par de Valkirias justas y te destrozo. Luego, además, por cierto, el mazo lleva en el segundo turno a Giada Fuente de Esperanza que va a hacer que tus ángeles entren en juego siendo gigantes, aparte de que es un 2-2 vuela vigilancia que da maná para jugar ángeles y la Valkiria joven que puede crecer hasta tamaños insospechadamente grandes. Puede ser gigante realmente esta Valkiria justa y sobre todo es un coste bajo. Uno de los problemas de los mazos de ángeles en toda la historia de Magic es que eran muy caros de maná los ángeles pero gracias a cartas como Giada, Valkiria joven o el resto de cartas de coste 1 y 2 que acompañan esta estrategia el mazo pudo hacerse mucho, mucho más competitivo. Es la razón por la cual el mazo es competitivo y sobre todo la razón por la cual funciona con compañía reunida. Va perfecta como acompañante a esta estrategia el Supervisor Motivante que es un ángel. Lo sacaron en Nueva Capena en Calles de Nueva Capena hace unos meses y encaja a la perfección. Es un ángel, te da una vida no es la gran cosa porque es un 2-1 pero no importa porque sigue haciendo que la cosa siga funcionando y luego una copia de Ahani la fuerza de la manada porque siendo un mazo de ganar vidas pues ¿por qué no? El menos 2 te pone un compañero de manada de Ahani en juego el más 1 te hace ganar montones de vidas y el 0 puede hacer que el rival se quede sin nada en su lado de la mesa así que realmente pues eso que encaja en el mazo y fijaos que damos 4 por de todo así que me sobraba una copia suelta de algo y ahí tenemos esa Haniforza de la manada así que tercer mazo que os traigo el mazo Celestia de Ángel es un mazo excepcionalmente bueno y divertido y que a mí me encanta es mi favorito de explorador bueno y como todos los formatos tenemos nuestra típica mono roja agresiva yo creo que la carta clave de todo el asunto es la Filoasqua la Embercliff es una carta brutal o sea si no habéis conocido esta carta en estándar os digo que los mazos rojos daba igual lo que llevasen que si hacían Filoasqua ganaban la partida bueno pues en explorador sigue siendo una carta absolutamente bestial es más uno más uno dañar dos veces para un vehículo a un equipo que puedes jugar de forma casi gratuita por dos manas rojos en las circunstancias adecuadas y que además se juega a velocidad instantánea de todas maneras si ves que el rival te ataca con tres o cuatro criaturas y que tiene dos o tres manas enderezados espérate la Filoasqua ¿vale? porque seguramente te esté pegando de diez dañando primero y dos veces y arrollando además que también da arrollar y que te gane la partida prácticamente en ese tercer o cuarto turno ¿no? luego todo lo demás ya está pues muy sencillo ¿no? lógicamente con Filoasqua va a ir de lujo Anax endurecido en la forja porque gana tanto ataque como costes rojos tengas lo que llamamos devoción habitualmente ¿vale? tiene devoción al rojo igual al ataque entonces el ataque es igual a la devoción al rojo mejor dicho entonces cuantos más manas rojos tienes en mesa dos, tres, cuatro, cinco, seis más ataque gana y con Filoasqua he visto pegar a Anax de 20 o sea que o más de 20 mejor dicho bueno he visto pegar a Anax auténticas burradas en el cuarto turno gracias a Filoasqua por cierto ya que estamos hablando de devoción al color rojo de tener muchos colores rojos para potenciar cosas pues hablemos de Trasgo Portacadenas que es un auténtico destrozo para mazos de criaturas pequeñas es un montón de daños es un 3-3 daña primero Torbran que hace que todas tus fuentes hagan dos daños adicionales o sea cualquier cosita va a hacer dos más que puede ser una auténtica burrada ¿no? y bueno luego el resto de cartas pues son las típicas de cualquier mazo rojo voy a explicarlas un poco así muy por encima como por ejemplo son el fanático flamígero 1-1 prisa que además se lo puede sacrificar para hacer daño a cualquier objetivo con Torbran en mesa son 3 daños Habitante de la calle de la fundición que es una carta que por un solo mana puede pegar de 2 o de 3 muy fácilmente y Kumano contra Kakazan que es una de las mejores cartas rojas de los últimos años que potencia tus criaturas hace daños y luego te pone un 2-2 prisa ¿qué más se puede pedir? 2-2 prisa que además hace que las criaturas del rival cuando mueran se exilien y eso puede ser útil incluso también ¿no? luego en el coste 2 es que es un mazazo es que realmente todas las cartas son brutales en el coste 2 empezamos con Emisaria Árbol Ardiente es una carta que te va a salir gratis ¿no os han hecho alguna vez segundo turno Emisaria 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 Ladrón de los Ricos de pego de yo que sé tengo 5 o 6 criaturas en mesa en el segundo turno y encima gano ventaja de cartas con Ladrón de los Ricos y luego además Karicep que Karicep es especialmente interesante si no la veis muy clara os digo yo que la utilidad de Karicep en este mazo aparte de que la carta es buena de por sí tiene amenaza dañar primero aguanta 3 te pone un mono atacando o sea pega de 3 digamos es que tiene mucha sinergia funciona muy bien con Filo Asqua la Filo Asqua te pide criaturas atacando ¿vale? pues esto te pone 2 criaturas atacando así que genial es una carta es un 2x1 esta carta en el sentido de ataque para poder jugar la Filo Asqua más barata es especialmente buena en ese sentido y por último bueno Giganta Plastabosos es tu único removal ¿vale? porque por 2 hace 2 daños a cualquier objetivo es útil contra algunos mazos porque impide que puedan prevenir daños ojito a ese tema ¿vale? siempre que el Giganta Plastabosos sea objetivo de un hechizo además además hace 2 puntos de daño al rival y bueno es un 4x3 o sea es una carta que es 2x1 hace de todo súper versátil una carta casi obligatoria para este tipo de mazo mención no unifica las tierras ojo poca broma con estas tierras Castillo y Monte Asqua da más 1 o más 0 estas dos criaturas Cubil de los Go es una criatura 3x2 y una criatura 1x1 cuando ataca y Ruinas de Ramuna además hace 2 daños bueno cada oponente recibe 2 daños sin hacer objetivo por cierto que puede ser relevante y las tierras son una cosa brutal en este mazo también bueno este es el cuarto mazo vamos a por el quinto y último que seguramente sea el mejor para la mayoría de los jugadores quizás no para mí pero sí que es el fan favorite el fan favorite de la mayoría de la gente y el quinto y último mazo del vídeo es ni más ni menos que Rakdos Sacrifice Rakdos Sacrifice en Explorador es un mazo que ya cuando estuvo en estándar entero prácticamente fue muy pesado en Explorador es muy pesado y se puede jugar también en otros formatos en Magic Arena pero realmente la combinación brutal que hace que este mazo sea un poquito asquerosito y un poquito odiado a partes iguales por eso a mí quizás no me gusta tanto es la combinación de Horno de la Bruja el Horno y el Gato el familiar del Caldero básicamente la combinación de estas dos cartas es un continuo incesante de daños que haces al rival de vidas que ganas y de criatura que pones en juego de forma constante cuando lo combinas todo eso con Diablo del Caos porque cada vez que sacrificas el gato con el horno el Diablo del Caos hace un daño a cualquier objetivo y cada vez que sacrificas la ficha de comida que pone el horno para devolver el gato al juego es otro sacrificio que haces y otro daño con el Diablo del Caos hace que cuando tienes estas tres cartas en mesa prácticamente hay que ganar la partida casi contra cualquier mazo y ya no digamos cuando juntas dos o tres hornos o dos o tres Diablos del Caos en mesa la partida se convierte en una aberración sinceramente el resto del mazo es un poco de acompañamiento a estas tres cartas que son las principales cruciales sin ellas no vas a ganar pero en cuanto tengas dos de las tres ya tienes un buen ya tienes un buen comienzo la cuestión es que al final lo acaba juntando el mazo ¿por qué? pues porque tiene bastante manipulación de biblioteca tiene por supuesto como cualquier mazo rojo que se precie hoy en día cuatro copias de Fábula del Rompe Espejos te pone un token 2-2 te pone una ficha de tesoro al atacar descartas dos robas dos buscas lo que necesitas tiras gatos al cementerio y luego además te pone un kikiyiki que puede copiar cartas como Diablo del Caos o Gato o sea es que es brutal ¿no? luego además también tienes testigo desafortunado que también te da un poquito de ventaja de cartas no olvidemos que el mazo es un mazo sacrifice ¿vale? entonces esto es morralla morralla que pones en mesa para luego poder sacrificar para cualquier otra cosa si lo necesitas testigo desafortunado por uno es un 1-1-1 pero cuando muere que lo vas a sacrificar para que se muera es lo que decía exila las dos primeras cartas del mazo y puedes jugar una de esas hasta el final de tu próximo turno que es mucho hasta el final de tu turno que es mucho mucha ventaja de cartas para una sola carta más ventaja de cartas ritos del pueblo sacrificas para robar dos cartas disputa mortal sacrificas para robar dos cartas y además pones ficha de tesoro o sea como podéis ver montones de cartas para robar cartas o para sacar ventaja además todas ellas con temática de sacrificio o sea funciona en el mazo a la perfección y para terminar para culminar una carta reclamar al primogénito por un solo manarrojo le quitas una criatura de cuesta 3 o menos al rival que son la mayoría de las criaturas lógicamente que hay en un mazo y yo lo pondría casi con nuestras 4 porque la idea es reclamar al primogénito te quito tu criatura te ataco con ella y encima luego la sacrifico con el horno o la sacrifico con ritos de pueblo o la sacrifico con disputa mortal o sea es decir la criatura del rival no se la vas a devolver reclamar al primogénito es una de las cartas estrella del mazo y en su estándar fue una carta súper dominante luego para complementar el mazo llevamos removals para obtener algo más que para matar criaturas del rival empujón fatal y cosechador de edemos de sangre que tiene temática sacrifice porque la ficha de sangre se puede sacrificar y por tanto dispara diablo del caos manipulación de biblioteca gracias a esa ficha de sangre y además removal con el cosechador y además que es una criatura que por 2 pega 3 como que lo tiene todo por último estaréis diciendo que no lo he comentado porque es irrelevante oye porque lleva de compañero a giganta porque puede o sea podrías no llevarlo pero alguien dijo oye espérate este mazo si todas las cartas del mazo llevan un único coste color o no llevan nunca dos costes color pues no me importa llevar giganta no me afecta en nada así que a lo mejor alguna vez hasta te lo pones en mano y lo juegas y tienes un pequeño extra es una carta extra de regalo que te aporta la estrategia así que disfrutarla bueno que lo he quitado ahí un mazo muy 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 bueno pero un poquito asquerosito porque la combinación de estas tres cartas si no la habéis vivido nunca en vuestras carnes en cuanto jugáis a explorador alguien os la va a jugar y lo vais a vivir en vuestras carnes y vais a entender el porqué el problema es que en magic arena es un proceso muy lento y muy pesado tienes que hacer muchos clics y es como que al final cada turno se convierte en dos o tres minutos cuando el rival empieza a hacer este turno de la bruja gato daños objetivo a las a las cosas más el propio turno en sí al final son añade muchos minutos a la partida y se hace muy pesado y muy aburrido y para el que lo está jugando también es muy pesado porque es mucho clic aceptar clic clic hago objetivo clic aceptar no sé qué todo ese rollo así que bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego todas las framboles y nos vemos en el próximo video